...de la personalidad de McDonald, de no administrar su temperamento, de no regularse en partidos esenciales, le ha pasado frente al Toluca, le ocurre ahora frente al Deportivo Zapriza y podemos introducir el comentario Colby, a partir de este momento queda por verse aquí La devolución de Daniel, Heiner Mora, el centro, arado de cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ...enfrenta a Johnny Acosta, vuelve al centro, ¡disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! aquí saca largo el guarda venta tanica para que el perro que llega arriba arriba de la mega mega frente a la marca paper se está en área tira con ¡Gol! Le pega rechazando el esférico La busca el Deportivo Samprisa Le va a quedar el esférico a Colindres Cuando en este momento el árbitro indica el final Termina el partido del estadio Alejandro Morena Soto Y el Deportivo Samprisa Está en la final El gol medievando el servicio El esférico llegando al área Otro cabeza suma y se rechaza La Liga Deportiva de la Jolense Y queda el control de nuevo Con Sánchez Sánchez mete al área Braul le pega ¡Gol! 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 El club es por... Última penal en esta tarde Aquí viene Benegar ¡Gol! ¡Moreira! ¡Leonel Moreira! ¡Tapo el penal! ¡Tapo el penal Moreira! Y bueno, vamos a la muerte súbita de los penales Bueno, esta historia a Moreira le había costado En los lanzamientos anteriores Y hoy se ha lucido parando dos penales arriba A los atacantes de la Liga En el cobro se le va a dar Para la Liga con el Erizo Ronald Batorrita ¡En el peor! ¡Ey el campeón! ¡Eyediano campeón! ¡Eyediano campeón! ¡Gol! 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 Angulo levanta el centro Rechazo de cabeza Le quedó a Calva en el área ¡Saca uno! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Esperaban el remate de Zurda Hace el amague Quinta Balón al área Aquí le quedó a Calva ¡Gol! 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 Enfrentar a Jenny Acosta Ramírez se planta con la pelota Toca atrás El servicio para Colindres Colindres ¡Tiro! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Angulo traba, Angulo con el balón, peligro el disparo. Agulo con el balón, peligro el disparo. ¡Gol! Pizzacan, desapriz Angulo. ¡Gol! ¡Marvin! Angulo y el gol. ¡Gol! 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 ¡Deportivo! Centro tapa, Jameson Scott. Recupera Marvin Angulo. Le levanta al área, peligro, cabezazo. ¡Gol! 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 Soto le marcaba Ascurra Filtro pelota la tiene para ganar El Pérez de León remató Gol 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 Del Deportivo Zaprisa Gol 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 De Los Morados Hay un remate De Daniel Colindres A ver quien desvía la pelota El remate de Colindres Y aquí está El desvío Pito el referee Jonathan McDonald Le pegó McDonald Al Moreira Leónel Moreira Le dice que no A Jonathan McDonald Le detiene la pena máxima Y toma Más ventaja El equipo de la tierra Se para bien Leo Moreira Aguanta el remate De Jonathan McDonald Lo lee Han tirado Se han enfrentado Y se han enfrentado muchas veces A lo largo del campeonato Pemberton En el lanzamiento Desde el punto de penal Antonio Pedrosa Le pegó Gol Y el club es Pobre Carlos tiene 5 puntos Es líder del campeonato El equipo Roque Marino El centro que llega Al corazón del área Cabezazo Gol 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 Sonamán del fondo De los cordeles Y el herediano El herediano Descuentro En el marcador Da la orden El árbitro Alex López Le pegó Alvarado Partido A su Pineda Yendry Greed Le pegó Herediano campeón ¡Gracias!